¡Enséñame a vivir, enséñame a vivir! ¿Síndrome de qué? Un síndrome de... de Zeus Delirantus, que es un síndrome terrible porque lo padezco hace muchos años en silencio y cada tanto me da un brote que no puedo manejar. Es verdad, señora. Yo hace un mes fui testigo de un episodio similar. El señor Benítez estaba disfrazado de Miria diciendo que era marugotana. ¡Ay, qué cosa más extraña! Pero es la pura verdad, señora. ¡Ay, Jesucristo, Dios! Lo último que nos faltaba es un mayordomo con el síndrome de... 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 de Zeus Delirantus. Emilia, ¿vos estabas al tanto de todo esto? Sí, sí, claro, sí, sí. Pero esto puede ser muy peligroso. A lo mejor requiere una internación. No, no, bajo ningún concepto. Vos sabés, tía que yo tenía un amigo que le pasaba. Lo mismo son episodios aislados. Simplemente se controlan con la medicación. Ahora, Benítez, si usted no tiene dinero para la medicación, entonces avísen, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es verdad. Yo acabo de hablar con el doctor Raveirú y me dijo que me quedara tranquilo. Ah, no te puedo creer, Raveirú. Es el que atendía a mi amigo. Es una eminencia. No. Pues impresionan. Es uno de mis mejores amigos. ¿Ah, sí? No, no, yo estoy helada. Yo estoy helada. Yo no sé qué decir. Ay, abuela, no sé qué te sorprende tanto. Era obvio que en algún momento a este tipo se le iba a saltar la chavita. Bueno, bueno, Claudina, hace lo que puede. Tiene su no patología. Y bueno, hago lo que puedo. Bueno, ustedes saben que cuentan con toda mi ayuda. A lo mejor hay que hacer una interconsulta. Ah, muchísimas gracias, señora Amanda. Muchas gracias. Ya saben que cuentan con todo, ¿eh? Sí, sí. Gracias, sí. Muchas gracias. Señora, igual, despreocupense. Yo me voy a encargar personalmente del señor Benito. Sí, tía, quedate tranquila. Yo también lo voy a estar controlando. Sí. O siempre solucionando las cosas de la casa. Sí. Bueno, vení, acompañame. Sí, sí. Vamos. ¿Qué es el nervio que pasó? Ay, me siento. No se puede retirar. Vaya tranquila. Vaya. Venite, ya está. Venite, ya está. Venite, ya está. Tío, venite, ¿ves, no? Así, tu lleguita y todo, le soluciono las cosas en un periquete. Qué maravilla. Ay, Aza, ¿vos te acordás bien hasta qué página teníamos que estudiar? Porque esto es un montón, ¿viste? Aza, dale, Aza, concéntrate. ¿En qué estás pensando? No, Jessy, es que pienso, pienso y pienso y doy cuenta que sí, que es así. Que Dominique y Luján están juntos y engañan a Lucas. No, porque que ella vaya a la casa de Dominique no significa nada, Azaí. No, sí significa porque no sabés cómo entraba ella, cómo él entraba, que él se daba un beso, era todo muy raro. Era muy, muy raro. Sí, pero vos con tal de pensar en Lucas todo el día, te inventás cualquier rollo. Y mañana tenemos un parcial reimportante, así que estudié todo esto que es una bocha. No lo puedo, no lo puedo. No lo puedo porque antes quiero pedir un favorcitito chiquititito. A mí, sí. ¿Cómo te fue, príncipe? Me fue muy bien, la verdad que no me hice mucho, pero bueno, me sentí cómoda en el lugar, todo el mundo me trató bien. ¿Vos cómo estabas loco? ¿Te sentís mejor? Ah, sí, mejor, ya estoy harta de esto. Me hiciste acordar que tengo que llamar al médico para ver cuándo me lo sacan. Sí, qué plomo. Sí, la verdad que... ¿Te sentís bien además? Para un minuto. ¿Qué? No, que acá me tocaron la cartera. ¿Qué? Acá me tocaron la cartera, mi agenda está abierta, yo tenía el papel acá pegada. ¿Qué te va a tocar la agenda? No, acá claramente no, la verdad. No te pongas paranoica, por favor. ¿Cómo te van a tocar la agenda? Hola. Hola. Perdón que los moleste, estaba buscando mi mochila, ¿no la vieron por acá? No, la verdad que no. No, no, no. Bueno, me voy. Bueno, sí, chau, adiós. Ah, ¿sabés qué? Hoy pasaba por la avenida Álamos porque iba a visitar a mi tía y me apareció que vos bajabas de un edificio y te tomabas un taxi. Eras vos, ¿no? No te pareció, yo estuve todo el día acá, corazón. Bueno, te mando un besote, adiós. Qué raro, porque era igual de cara, ¿viste? Igual de cara, igual de pelo, la ropa. No. Bueno, perdón, entonces... No, todo bien, todo bien. ¿En qué estábamos? Te ibas a llamar al médico. Ah, sí. ¿Me traes el teléfono, mi amor? Claro. A ver, sí. ¿Y? ¿Y? ¿Qué te dijo? Ella me negó todo, ¿viste? Sí. Dijo que no salió en todo el día de esta casa, pero se puso tan nerviosa, es verdad. ¡Te lo dije, te lo dije! Pasaba algo raro. Sí, pero ¿estás vos te asegura que era ella la que salía de esta casa? Sí, sí, segura, segura, porque no solo vieron estos dos ojos, sino que también vieron los dos ojos de Nacho, entonces eran cuatro ojos. Entonces, es verdad. Pero bueno, no podemos hacer nada. No es nuestro tema, así que no nos tenemos que meter. No, yo sé, pero me hagas aquí para que engañen a Lucas. ¿Pero qué vas a hacer vos? Nada, no podés hacer nada. Sí voy a hacer. Voy a hacer que se sepa la verdad. Sonamos. ¿Qué idea tenés ahora? Alexis. ¿Alexis? Alexis me gusta, me gusta. No, igual si es nena, no sé, me gustaría más Claudia. O Clodín, Clodín. ¿No le vas a poner Clodín a tu hija igual que vos? ¿Por qué? Es que me encanta, te juro, es recontramelodioso. Clodín. No sé, y aparte es como una cosa familiar, ¿cómo se llama? Tradición. Tradición familiar. Mi abuela materna se llamaba Clodín, mi mamá se llamaba Clodín y yo como me llamo... Clodín, pero se va a llamar Clodín Linares, ¿no? Queda lindo, no pega. Sí, es verdad, no queda bien. Bueno, pero va a ser Clodín Linares, Fernández Salguero. O, si no, ya lo cambiamos, Clodín Fernández Salguero, Linares. O Clodín Fernández Salguero, L. No, no, ya vamos a tener mucho tiempo para pensar nombres. Y pero... No, porque es importante el nombre, vos le marcas para siempre en la vida con el nombre. Mirá, si no, a Zahí. Decí que le decimos a Zahí, que si no, el nombre que le pusieron, Lorena Beatriz. Decí que a vos te pusieron Clodín, que es mucho más linda. Sí, sí, una tía es real, Lorena. ¿Viste, Lore? Ay, abro yo. ¡Vamos, venga! ¡Agu! Estoy de vuelta. Pase, pase, por favor. Hola, abuela, vení. Sienta, se me da. ¿No, me interrumpo algo? No, 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 estábamos viendo nombres para el bebé. A ver, ¿a vos qué te parece, Alexi, suponete? ¿Te gusta poedad para nena o para nene? No, para mí me parece bien lo que ustedes elijan. Pero, Alexi, no. Pero votá, hace tu votación. No sé qué decirle. La verdad es que estoy acá porque vengo de ver al padre Parodi, que está encantado. Y que dice que es un honor para él celebrar la ceremonia de ustedes. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es ceremonia? Claro, el casamiento. Yo lo di por sentado. ¿O no? ¡Sí! ¡No, ni a palos! No me miren así. ¿Qué dije, Maro? Yo... Me va a desquimpar, doña Amanda, pero yo de ninguna manera me caso con Clodín. ¿Qué? ¿Aló? Sí, Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, no. Mi marido no está en este momento, pero usted puede hablar conmigo, ¿sí? No, mire, yo le agradezco en el alma, pero resulta que Luca ya resolvió este tema. Ya lo resolvimos juntos en realidad. Así que no necesitamos más información, ya está bien. Sí, cualquier cosa lo contacto, pero está todo bien. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablás? No, estoy tratando de conseguir el teléfono de mi masajista, porque con esto de que me revisaron la agenda, me perdieron todos los papeles. ¿Qué nerviosa te pone ese tema? ¿Qué tenés algo que ocultar en esa agenda? ¿Qué onda? No hay que ocultar. Lucas, revisaron mi intimidad, ¿viste? Pará, pará, pará. Al final siempre soy la... Buen, buen. Lucas, ¿cómo te va, amigo? Bien, bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Hola, Luján, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mejor de semblante. Ay, te agradezco en el alma. Qué tarde que se te hizo para traerme el tema de las molduras de la ropa. No, ninguna moldura de ropa vino a ver a mí, Domenech. Hola. Perdón, te hice esperar. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el problema, Lucas? ¿Eso como otra cosa, que no sean amigos como novios? Estoy muy contento y... Y bueno, usted y yo son muy parecidos, ¿no? No hablamos mucho, pero nos entendemos con la mirada. No me parece. Increíble. ¿Qué cosa? Que ayer nomás era un bebé. Bueno, viva la novedad, ¿no? Porque todos fuimos bebés, no sé, eso... Sí. Bueno, yo no tengo mucha facilidad de palabras. Pero quería expresarle mi emoción también por saber que usted va a tener un hijo. Eres el padre del hijo que va a tener. Tiene que estar contenta por lo bien que eligió, niña. Ay, sí, sí. Bueno, ya fue. No me caso y listo. Y claro, me parece muy bien, porque además, usted piensa que nunca le va a faltar nada, va a tener todo. Sí. Igual... ¿Igual qué? Ay, nada, como que me quedo un todo con las ganas de casarme de blanco. ¿Ah, sí? Y sí, de hacer el casamiento, de que haya unos chiquitos tirando pétalos de rosas, y yo caminando por ahí entre las rosas, y que me lleven la cola del vestido, y que la gente haga fila para darme un beso, y que yo sea la más linda de todas las fiestas, que todas las demás hacen medio así, y que, no sé, que transmitan el casamiento en cadena nacional, multinacional, y que haya una mesa dulce.